Tuvimos un día maravilloso viendo la presentación de un libro, un libro mismo que tengo en mis manos, mis años en el Ecta, de Don Hugo Salinas Price, estoy en la página 115. Verdaderamente es interesante ver una fotografía de aquellos momentos, la emoción, las sensibilidades para echar a andar y ese me la juego. Y la presentación fue todo un éxito. Gracias a quienes nos acompañaron. Hugo Salinas Price, quien desde los años 50 tomó las riendas de Ecta, presentó el libro Mis años con Ecta, en el plasma anécdotas, reflexiones y enseñanzas. Y pues Ecta, pues sí parece un sueño, un sueño lo que sucedió y que sobreviví, caramba, realmente. Es de haber, viendo uno para atrás, ver los peligros por los cuales pasamos, es realmente sorprendente. La presentación se llevó a cabo en el Salón Manuel Tolzá del Palacio de Minería, en el marco de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro. El periodista Sergio Sarmiento habló de que Ecta transformó el destino de una pequeña fábrica a un gigante comercial. Ecta produjo los primeros televisores que se fabricaron en México y no lo sabía, nos escribe don Hugo, no lo sabía pero la televisión había salvado a Ecta. Creamos nuestro propio departamento de sistemas, cual fue una medida que le costó mucho a la compañía sin que se viera algún beneficio durante 15 años, pero cuando cuajó fue lo que hizo posible todo lo que existe hoy de Ecta. Hugo Salinas Price reconoce que gracias al trabajo en equipo sacó adelante la empresa familiar. Ecta es un hombre visionario, es un hombre con muchos principios y eso, bueno, como decía él, el tener y rodearse de buenas personas, dejar en unas empresas la visión de futuro y de generar riqueza, no solamente a nivel económico, sino riqueza espiritual a las personas, es increíble lo que Electra le ha dado a México y a Latinoamérica. El libro Mis Años con Electra es el resumen de una realidad que asegura Hugo Salinas aún no la cree. La realidad ha excedido mis expectativas 100 veces, nunca, nunca me imaginé a dónde podíamos llegar. Y debo darle el crédito a mi hijo, Ricardo, que es excepcional su capacidad de trabajo, su capacidad de asimilar de información. Y ha sido un excelente, excelente empresario. Son imágenes de Luis Alejandre, a quien corresponda Lina Loesot. Los peligros. Cuando el tiempo pasa y hay éxitos en tu vida, de repente uno se sienta a meditar sobre el pasado y dice, ¿cómo libré aquella? En la torre estábamos en riesgo. Uno después la ve, pero en el momento cuando estás a la mitad del torbellino, ¿cómo la solucionas? ¿Cómo la solucionas? Ya después meditamos, qué bueno que la libramos. Felicidades, don Hugo. Felicidades. Mis años en directa. Se lo recomiendo, vale la pena. A mí me falta medio libro nada más con ello. Vamos a una pausa, vuelvo de inmediato, no se va y esto es a quien corresponda. Volvemos en un instante. Volvemos en un instante.